Y en una de esas estaba dando como el evangelio al padre y se empieza a reír en la misa. Y yo vuelto y como que tranquila, no, se vuelve a reír. Y el padre desde lejos la vio y ya se terminó la misa y el padre fue con mi tía y le dijo, esa niña tiene la mirada perdida, ¿qué le pasó? Fíjate que la Dani hace esto, esto y esto y esto y ella no hace esas cosas y no me está gustando lo que hace. Y me empezaba como a temblar una pierna, me empezaba a temblar una pierna o la cabeza se me empezaba a mover o el brazo se me empezaba a mover y no me podía como controlar. Y ahí la tuvimos un tiempo y se empezó a hacer como la piel de aquí, como de esta parte, como si tuviera como la enfermedad de los perros. Pues les digo, era como una lucha constante porque yo de repente decía, es que siento como me golpean, como son, no puedo contra los cuatro. Sí recuerdo que a veces cuando yo me veía al espejo, era de que yo, no era yo, o sea, yo me veía y hasta los ojos los tenía completamente blancos, los tenía volteados, tenía rasguños en todas partes. ¿Ves algo irreal? Que tú dices, no, más en las películas, no, es real, lo ves, lo oyes y, o sea, es horrible. Y ya cuando me ve el padre, me empieza a ver y me empieza a ver y me dice, ¿jugaste Ouija? Le digo, no, tú jugaste, porque una persona que juega esto o se mete con eso o hace magia negra, solamente le pasa eso. ¿Cómo te, cómo fue? Entonces, este, ya él me sienta. Historias a media luz. Pues buenas noches otra vez. Buenas noches. Estamos en un día más, unas historias más de historias a media luz. Y hoy tenemos un tema, César, controversial, que seguramente únicamente lo hemos visto en las películas y hemos escuchado hablar de ello. Tenemos aquí una amiga, a Lore, que vivió un exorcismo, vivió de primera vista todo lo que estaba sucediendo y tenemos a la persona también en este mismo podcast que le sucedió la posesión. Que vivió en carne propia esta parte. No más que creo que sí deberíamos de empezar con Lore, su hermana, para que nos cuente desde su punto de vista cómo lo vivieron. Y después, a la mitad, ¿te parece si invitamos a Dani? Me parece perfecto. Es su hermana. Entonces, Lore, ¿cómo estás? Muy bien, me presento, soy Lore. Este, pues, tengo una anécdota que viví, como en el 2012 más o menos, que fue un exorcismo. Este, no directamente a mí. El exorcismo le pasó a mi hermana. Pero fueron cosas muy extrañas y, pues, o sea, dije, no creo que pasen estas cosas porque no me habían pasado. Solo lo había visto en películas, pero no pensé que fuera verdad que algún día me pasara. Pero todo comenzó como con cosas raras, ya sabes. Estás en tu casa, en todas las casas asustan. O sea, no conozco casa que no te asusten, que haya fantasmas, no sé. Y, este, en mi casa siempre, antes de que pasaran como este tipo de cosas, ya había como que se nos cayó un cuadro, que te movían la silla, que ves la sombra correr. Cosas típicas, o sea, normales. Pero es una casa donde tú has vivido toda la vida. Toda la vida. Sí, es una casa propia. Toda mi vida he vivido ahí. Este, pero desde niña, o sea, veía cosas en la casa. Siempre viví como con ese miedo en la casa, ¿no? Que veo esto, ¿no? Que veo el otro. Que le dices a tu mamá y no te cree. Que le dices a tu papá tampoco. Y todavía te castigan ahí de que te quedas ahí para ver si es cierto que ves cosas de ese tipo. Y, pues, yo sí veía. ¿Cómo? ¿Qué cosas has visto? Pues, cuando estaba chiquita, en el patio, no sé. Este, me daba miedo salir al baño. Porque mi casa es como esas casas viejas de adobe que tenían como chiqueros, puercos, vacas, ya sabes. Y, este, me daba miedo cruzar hasta el baño. Porque estaba en una parte de mi cuarto y muy lejos del baño. Entonces, yo sentía como al abrir la puerta esas vibras que alguien te ve, pero no hay nadie. O sea, sientes la presencia. Y pesada. O sea, yo así como de que tu imaginación te iba a muchas partes. Yo decía, pues, me va a salir el monstruo, no sé, la mano peluda, yo qué sé. Y abría la puerta. No veía nada, pero sentía. Y oía que alguien lo jore. Y cosas de ese tipo. Entonces, no sé si me frustré, me daba miedo. Total que me hacía del baño y no iba al baño por miedo. ¿Cuántos años tenías ahí? Como entre 6 y 7 años. Ajá. Entonces, ya de tanto miedo, pues, me hacía del baño. Iba y corría a la puerta de mi papá y mamá del cuarto y, ayúdame, que no sé qué, que oigo esto y me están hablando. Y era como una voz terrorífica. No era como algo que tú dijeras, ay, un angelito o algo, no sé. No era algo terrorífico. Y más la presencia de algo feo. Entonces, de niña, pues, no encontré explicación de que por qué oigo yo esto. ¿Quién me habla? Entonces, pues, me entraba ese pánico. Y ya así pasaron los años. Una vez, este, sí estaba en el cuarto. Ahí ya estaba como más grande, como de 9, 10 años. Y ya, igual me andaba del baño, todo. Y vi como una luz bien brillosa en la puerta de mi cuarto. Y yo así como de, no, no, está bien. Y en eso veo una sombra. Y en la sombra, pues, veo como la manota así. O sea, pasar por el vidrio. Y yo me quedé como, pues, bloqueada. Así dije, no, pues, ya no salgo mejor a ningún lado. Y ya, vi que pasó la de esta. Y me fui corriendo, me salí. Dije, no voy a ir al baño, pero voy a ir. Le tocó a mi papá. Ábrame, papá, que no sé qué, que vi esto. Y nada. Mi papá sale. Y así de que, no hay nada, que no sé qué. Enciérrate en tu cuarto. Y estaba en el cuarto. Me acuerdo que tengo cuatro hermanas. Y teníamos unas literas. En las literas yo estoy hablándole. Cris, diga, mis hermanas. O sea, pues, ninguna despertaba. Y yo así como de que, pues, ¿quién me va a ayudar o qué? ¿A quién le digo? Pues, nada. Y me quedaba con el miedo, despierta, desvelada, hasta el siguiente día. Y ya, pa, que me asustaron que este y que el otro. Y que, ay, no, no pasa nada, no hay nada. Que no sé. Total. Así pasaron los años viendo cosas, que no sé qué. Llega el punto en el que mi abuelita y yo nos hicimos muy amigas. Mi abuelito murió de un infarto ahí en su casa de mi abuelita. Pero mi abuelita tenía una conexión, como que veía ánimas. Entonces, este, llegaba yo a su casa y estaba hablando sola. Yo como que la veía así como de, pues, ¿con quién hablas si no vive con nadie? Este, hablando y hablando. Y les ponía como vasos de agua, que porque tenían sed, por si pasaban, pues, que se toman el agua. Y yo así como que, pues, ya estaba más grande y le decía, abuelita, ¿por qué hace eso? No, pues, es que las ánimas, nadie reza por ellas, nadie se acuerda de ellas, es pura gente que atropellaron en la calle, mataron y nadie, o sea, están ahí penando. Y solo, pues, van por el camino, hay que ayudarlas. Y yo así como de, ah, no, pues, sí está. Entonces, este, ella me inculcó como a creer más en lo que no vemos, sentimos, pero no lo vemos. Entonces, no sé si con todo lo que me enseñó, se empezaron como a arrimarse a mí las ánimas, como a pedirme ayuda. Entonces, me empecé a quitar yo ese miedo de por qué me hablaban, por qué las veía. Y ya fue como diferente, en vez de darme miedo, las ayudaba. No, pues, mi abuelita me dijo que les rezara la ánima sola, pues, se la rezo. De hecho, me llevó a la catedral porque está como una oración de la ánima sola. Y me dijo, lee esta, cuando sientas miedo, lee esto. Si vas sola por la calle, háblales, te van a cuidar. Dijo, ellas son protectoras de, si tú las quieres, ellas te ayudan. O sea, no para mal, para bien. Entonces, yo me hice como muy amiga de eso. Pero si las ves ya. Sí, las veo, literal. Las veo, las siento y, de hecho, te puedo decir que hasta en carne y hueso las me hablan. Como si fuera una persona normal. Pero yo sé que son ánimas. Ajá, de hecho, o sea, un ejemplo. Este, vas por la calle y ya es tarde. Ay, tengo miedo y pues me da miedo cruzar por aquí. Que no sé. De la nada me salió una señora. Ay, hola, mija. ¿Para dónde vas? No, pues, para tal lado. Ay, fíjate que yo también, pero es que no traigo dinero como para el tren. No traerás 10 pesos, ¿no? Pues, tenga de... Ay, pues, vámonos, yo te encamino. Y de repente vamos a caminar. No, pues, yo hasta aquí me quedo. Y ya volteo como para usted. ¿Para dónde ya no está? Y yo así como de, ¿qué? O sea, y siento chido. Ahorita ya no me da miedo. Pero, o sea, digo, sí. O sea, me encaminó. Porque yo traía el miedo de que... Ay, pues, me da miedo este tramo. O sea, sé que me acompañó. Entonces, sí, soy muy creyente de las ánimas. Y siento que, pues, me quedó como eso. No sé si... Ya no es malo, pues. Entonces, en mi casa, todo eso que yo veía, sentía y oía, a veces yo decía, es que no es malo. Pero yo me empecé a meter a la cabeza que era algo malo, siendo que no lo era malo. Como que solamente están cruzando, pues. Cruce, cruce, cruza. Y, este, en mi casa ya empecé como... Yo sé diferenciar entre lo malo y lo bueno. Cuando la siento. Sé cuando es un ánima mala o sé cuando es un ánima buena. Porque es color diferente y vibras diferentes. ¿Qué color tiene un ánima buena y una mala? Color ánima buena la ves como tal, carne y hueso. Y ánima mala es algo negro. Yo es como lo veo así, y así las diferencio. Y, este, y sé que es buena y sé que es mala. Entonces, en mi casa, cuando empezó a pasar todo esto, en el 2012, yo estaba en mi cuarto. Y en una de esas, en la noche, siempre he sufrido de insomnio toda la vida. Entonces, ahí había hasta que ni duermo dos, tres días. Ya se me hace normal. Pero esa ya estaba acostada. Y, de repente, este, veo una sombra pasar. Está en cuarto aquí. Yo dormía en el de acá. Pero ese cuarto no tiene como una puerta. No divide. Entonces, solo es una barda nada más, pero no tiene puerta. Y vi que un señor venía, o sea, oí que desde que subió así los sonidos de la escalera, dije, ¿alguien viene? O sea, pero luego dije, no, pues, ¿quién va a venir? Estos están dormidos. Entonces, veo, volteó así de la cama, y veo pasar como la sombra de un señor. Y lo vi que se paró a media puerta, así como quedándose me viendo. Y yo dije, así como de no. Me entró un pánico y dije, eso es algo malo. No creo que venga como a pedirme ayuda, que tiene sed, algo. Dije, no, es algo malo. En eso lo siento que camina hacia mi cama. Y a un lado de mi cama se me para. Y dije, no, ya cuando lo sentí que se sentó. Literal, cuando te sientas en la cama y sientes el colchón que se baja. Sí. Así lo sentí. Entonces, yo me acuerdo que me recorrí hacia la pared y agarré la cobija. Y yo así, no, no, no. Y en eso siento que me abraza, pero me encaja las manos aquí. Pero yo como que me quería safar y más me las encajaba aquí en el pecho. Y dije, no, ya no puedo respirar, no puedo respirar. En eso como que quería rezar algo, no sé, padre, no es lo que sea. Y este, pues no pude ni rezar, ni el aire, ni nada, lo mismo. Y yo ahogándome. Y de repente siento que se me sale, pum. Volteo y ya no estaba nadie. Y dije, no, pues esto no fue normal. O sea, porque me quedó como ese pánico, un miedo ahí. ¿Y estabas sola? ¿Estaban tus hermanos? No, fue como entre la madrugada. Otra vez todos dormidos. Yo ahí despierta el insomnio viendo las cuatro paredes. Y eso es lo malo, ¿no? Porque ni siquiera duermes. No duermes, ajá. Ella está propensa, ¿no? A que le pase. Y ya ves que veo ahora y que no sé qué. Porque a tal hora pasan, a tal hora yo oigo esto y así. Y este, pero eso fue como que lo que yo sentí. Y yo sentí que desató todo el mal. Porque ese sentimiento, no sé, es que no sé cómo explicar ese sentimiento. Pero fue algo raro y diferente a todos los que había tenido durante todos los años atrás. Entonces dije, pues no, no sé qué sea. Y a la mañana, no, pues es que en la noche sentí esto y vi esto. A veces como que no quería platicar eso porque mi mamá se asusta mucho. Dije, no, pero pues la verdad sí les voy a decir. Y les dije, ya quedó así mi mamá luego, luego bien católica. Ah, pues que chagua bendita y que San Ignacio de Loyola, ya sabes, la de siempre. Y ahí ando hasta trapeando, haciendo las cruces en la puerta y todo el ritual, las cuatro esquinas de mi cama. Siguiente día en la noche, así quedó. Y ya no pasó nada, dije, bueno ya, equis. Pasó un tiempo, no me acuerdo. Yo creo era como noviembre del 2011 ahí. Casi para fechas de Navidad ya. No, que va a ser Navidad, que esto y que lo otro y que no sé qué. Y este, de repente entré en la noche, otra vez, lo mismo. Pero ahora sentí que tocaron así en mi puerta. Tengo una puerta que era como así al patio de mi casa. Y en la puerta oí que tocó alguien. Pero yo dije, no, es que no le voy a abrir porque, o sea, está pidiendo que la deje entrar. Pero no, sentía que era como algo bueno. O sea, sentí esa misma vibra que cuando vi ese señor. Y dije, no, pues mejor ni siquiera para que me asomo. Entonces me acuerdo que no la dejé entrar. Y sentí como que la quería abrir la puerta. Y dije, no, no, ya le hablé a mi hermana. Oye, oye, levántate, que esto y que lo otro. No, es que tú estás loca, ya duérmete, que no sé qué. Tú ves cosas. Y yo así, ay, no. Pues total, así quedó. Y ya. Ya nos acercamos como a diciembre. Y ya, ¿no? Qué fechas navideñas, qué vamos a hacer para Navidad. Y ahí yo ya estaba como, tenía una inquietud. No sabía de qué. Pero tuve como unas visiones. También no tengo explicación hasta la fecha de por qué me pasó eso. Empecé a tener visiones. Se me veía la mente como alguien con, como la escena de Emily Rose. O sea, alguien. Una muchacha gritando, ya sabes. Poseído. Alguien poseído. Entonces no se me quitaba eso de la mente. Me creó como una inquietud de, pues, ¿por qué tengo eso en la mente, verdad? Fui con un padre y ya. No, pues vengo a contarle esto. No, ¿a quién me vengas a contar esas cosas? No, vete de aquí. Me corrió de la iglesia. ¿Te corrió el sacerdote? Sí, me corrió el sacerdote. No quiso que le platicara. ¿Qué? Porque, pues, no, no podía hablar yo de eso con él. O sea, hay padres específicos. Entonces yo me sentí mal y me salí chillando, literal, del templo. Y yo, pues, oye, pues, no creo que sea algo psicológico. Fui con un psicólogo y le platiqué lo que, pues, todo lo que tenía. Y el psicólogo de que, ¿estás medicada? Tomas un medicamento, ¿estás enferma? Nada, 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 nada. Y así como que me decía cosas el psicólogo. Pero no, no me respondía a todas mis preguntas. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo no me estoy gastando con él y no me está ayudando en absolutamente nada. Mejor ya no voy a ir. Te sentías perdida. Sí, así. Ni a un lado, que con la iglesia, que con los católicos, que nada, nada. Entonces yo, pues, entonces, ¿qué hago? ¿Qué? Me quedo viendo, ¿qué? Y así quedó. Entonces ya. Pasaron días y un día en diciembre, pues, llega mi hermana. Estaba estudiando optación en ese entonces. Tenemos familia que trabajan en Televisa y cosas así. Y un primo, a lo que recuerdo, ¿no? Que vente para acá, que no sé qué, vente al DF, te metes acá, te metemos, que no sé qué. Total, que ella dijo, no, pues, sí quiero ir y cosas así. No, pues, que me voy al DF. No, pues, está bien, si te quieres ir, vete, que no sé. Inténtalo, pues, ya si no lo intentas, pues, ya. Y total, que sí se fue mi hermana. Se fue por un tiempo. Regresó. Pero cuando regresó, fue cuando empezó como una vibra mala en la casa. No sé cómo explicarlo. Yo la sentí que llegó diferente. Y así pasa, la veía, pero platicaba como ida, como... O sea, no era ella. No era ella. Pasaron días y pasaron días. Y un día también, entre la noche ya, literal, otra vez dormí, que este, que el otro. Y entre la noche empiezo a oír como el... Y yo así como, ¿qué? ¡Ay, qué horror! ¿Quién me está hablando? O sea, sí he oído cosas, pero ese día también sentí esa vibra que les digo que siento cuando es malo. O sea, malo, mal pedo. Y este, pues, yo seguía oyendo que... Y yo dije, no. Y en eso me levanto, pues, así, sin hacer ruido. Y me asomo al de ese bordito que te digo que no tenía puerta. Y veo a mi hermana sentada con las patas cruzadas en la cama. O sea, como si estuviera como así, pero sin... Como en flor del otro. ¡Ándale! Pero hacia el lado de la pared, hablando. Y yo, ¿Dani? No, pues, nada. Yo, Dani, nada. Mi otra hermana, ronque, ronque. Yo decía, ¿cómo no la va a oír lo que estaba diciendo si se oye bien recio hasta mi cuarto? Y dije, pues, no. Pues, no me oía. Entonces, caminé al cuarto, pero cuando me le arrimé... O sea, sentí como eso... Así, malo. Y ya la tuve como... ¡Dani, Dani! Y voltea con la cara, así como de... ¿Eh? Y yo, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? No, pues... No sé. Y se acuesta y agarra su almohada como si nada. Y yo, así como de... O sea... No. Fui y me acosté a mi cuarto y ya en la mañana, así como de que... A ver, ahorita que se levante le digo lo que vi en la noche. Y ahí viene bajando las escaleras para desayunar y todo. Oye, Dani, en la noche, ¿sí? ¿Esa con quién estabas hablando? Porque estaba sentada en la cama. ¿Cómo? ¿A qué horas? Y yo así de... No, no, no manches. O sea, así te vi. Porque hasta te toqué, te hablé, no me digas que no. No, pues es que yo no sentí nada. Y yo así de... No, no manches. Total que así quedo. Me fui a trabajar y todo el día, pues ahí estoy en la cabeza de que... O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Con quién platicó? ¿Qué? Y así. Pues pasaron los días y todo. Pero llegaba yo a la casa de trabajar en todo ese lapso de tiempo. Y entre más pasaban días, más cosas hacía ella. Entre la noche, en el día. Un día que sí, no se me olvida lo que me acuerdo. Este, yo iba bajando. Y siempre en las mañanas, pues me hago mi desayuno, para irme a trabajar. Y ese día ella ya estaba levantada. Y entonces, yo la vi que estaba en la cocina. Pues ella muy pocas veces cocina. No es de que diario la vas ahí metida en la cocina. Sí cocina, pero no tanto. Y ese día estaba como haciendo una sopa, no me acuerdo qué. No, ándale, ándale, llévatela. Que no sé qué, que ahí está tu lonche. Tú ya no te prepares nada. Como muy insistente. Y yo le veía la mirada, pero ahí ya la mirada no... O sea, no era ella. Y ese día fue cuando dije, algo está pasando y ya no es de que nada más... Ay, el fantasmita que pasó y ya. Se te olvida. No. Porque me sirve la sopa y en eso... Ándale, quieres y que se voltee a agarrar un plato. Y en eso veo, tiene la olla de la sopa hirviendo, que mete la mano literal en la sopa hirviendo. Y la deja ahí un rato. Y yo así de que, o sea, no mames. O sea, se te quema la mano. Sí. Y ella como volteándome a ver con la sopa así. Y yo, Dani, te vas a quemar la mano. Entonces me acuerdo que hice esto como para sacarle la... Pero ella no sentía nada. O sea, ni siquiera se quemó la mano. Y yo dije, ¿qué? Y yo, Dani, la mano... Y ella como, ¿qué, qué? Pues, ¿qué? Y ella, mamá, que la niña, que no sé qué, que cuídela porque anda haciendo cosas y que este, que el otro. Y mi mamá miedosa, no, pues es que yo no la veo que haga nada y así. Entonces pasaban días más cosas. Pero tu familia no se daba cuenta, Lore, o si se daban cuenta los demás de algo. Mi papá se empezó a dar cuenta. Mi papá también la empezó a notar de que, oye, Lore, ven. Fíjate que la Dani hace esto, 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 y esto, y ella no hace esas cosas. Y no me está gustando lo que hace. Entonces en la cocina todos tenemos como el... La cosita es a donde metemos cuchillos, cucharas, tenedores. Entonces mi papá la llegó a ver que ella agarraba hasta los cuchillos. Y con los cuchillos como que se ponía a jugar ella o no sé qué. Y mi papá así como, ¿por qué con los cuchillos? También llegó, se los quitó, los tuvimos que esconder los cubiertos porque sí llegaba como a agarrar cuchillos. Entonces ya un día me fui a trabajar y llegué y mi mamá me dijo, ¿Sabes qué, Lore? Dani se está poniendo bien agresiva conmigo. Siento que hasta me quiere pegar porque me aventó. Me dio un aventón y, o sea, como que ya ahí no le gustó. Y este... Me dijo, y luego la vi que traía un cuchillo y se fue al patio. Y yo así como, ¿cómo que con un cuchillo al patio? Y yo, sí, que no sé qué y ya. Dani, ¿por qué agarran los cuchillos? Pero no me decía nada lo que le preguntaba. Solo la mirada así como, pues bien fea. ¿Como con coraje? Ajá, como con coraje hacia mí. Entonces, en ese lapso de tiempo, o sea, también en las noches, yo como que se me venían escenas como de lo que iba a pasar mañana. Yo imaginaba, no, es que mañana yo creo que agarra un cuchillo y nos degolló. Entra en la noche, agarra un cuchillo y nos da de cuchillazos a todos. O sea, sí sentías esa sensación de que podía hacer algo ella. Sí, sí, claro que sí. Muchas veces la sentí. Y dije, ¿sabes qué? Mejor te deja voy y quito hasta las navajas del baño. Porque dentro de ese pánico, sé que no era ella y sé que puede pasar a ser algo. Y este... y así quedó. Entonces mi mamá decía, me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con Dani. Se puso mal a mi mamá en ese entonces. Le hicieron una cirugía, la cual no podía caminar como dos meses. Y entonces llegamos al punto en que literal para bañarse mi hermana, tenía que bañarse con la puerta abierta y estarla cuidando uno allá afuera. Porque hacía cosas, o sea, agarraba vidrios, quebraba cosas, con el cuchillo escondido. No sé de dónde sacaba navajas, que traía navajas en el baño. De hecho, se llegó a cortar en el baño. Mi otra hermana fue la que vio, pues, que se cortó. Pero ella decía, ¿qué sabe qué? Y el sangre herió ahí, pues, qué pedo, o sea, no. Pero no estaba, o sea, no estaba como dormida. Ya esas acciones las hacía despiertas. Ajá, ya consciente y despierta. Y en las noches también estaba despierta. Total que dijimos, es que esto qué sea. ¿Sabes qué? Alguien nos dijo, es que tiene depresión. Ya sabes, ahí le cuentas a una persona, siempre te juzga la persona. No, es que está bien no creer, que no sé qué. Está deprimida y seguramente... Mira, tiene depresión el noviecito, que te dice toda la gente. Pero no sé si yo sea porque tengo mucha fe o porque veía cosas o no sé, tengo pensamientos raros. Y este, yo sabía que no era eso. Entonces todos empezaron de que... Saben que hay que llevarla al psicólogo. Total, ándale pues. Ahí van, la llevan al psicólogo y el psicólogo pues la terapea. Esto y esto, pues nada. No le vemos diferencia en un tiempo. Pues es que no le vemos diferencia. ¿Y la medicaron o algo? Sí, la medicaron. Bueno, de hecho le dieron, no fue hasta psicólogo, fue hasta... Psiquiatra. Psiquiatra. Ya el psicólogo pues no pudo, no, déjate, recomiendo un psiquiatra. Iba con el psiquiatra, el psiquiatra la recomendó que pastillas hasta para dormir. Tú sabes el medicamento de pastillas para dormir, que es cierta cantidad, porque pues con cierta cantidad, hasta dos, tres pastillas sin sueño. O sea, no dormía, ni con pastillas, ni con nada. Entonces también ahí empezamos a notar de que pues no, como con pastillas no vas a dormir. Y más de la dosis y hasta te pasas mucho más de... O sea, no. Entonces sabes que ya no vale, vamos a dar este medicamento total. Pues nada. Y ahí la tuvimos un tiempo, este, se empezó a hacer como la piel de aquí, como de esta parte, como si tuviera como la enfermedad de los perros. Como sarna. Como una sarna. Aquí en el brazo, en el cuello, en la espalda, y se empezaba a rascar como un animal. Un día que estábamos en la noche cenando, yo la vi, le serví, creo que fue con Fley, no me acuerdo. Estábamos como frente a frente, pero me acuerdo que agarró la mano y se empezó como a morder a mí. Y entonces yo dije, pues oye, no, o sea, de eso ya no es normal de una persona. Y ya pues el psicólogo nada, el psiquiatra nada. O sea, entonces yo dije, sabes que más bien esto es algo de que, pues ya saben de lo que estoy hablando, les dije en la casa, porque no está bien, este, ya. Fui a muchos templos. Oye, no, 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 yo perdí la cuenta de cuántos templos fui. Y a cuánta gente le platiqué y nadie, o sea, le juzgan de loca. Ay, ¿sabes qué? No le hables de esa porque se unbe demonios. Cosas así. Pues dónde te arrimas a nadie, o sea, tú solo ahí, súbete a la azotea del cielo y a ver qué te cae de ideas. Y, este, pues sí fue literal lo que hice. Y entonces, este, me acuerdo que una vez, pues ahí estaba piense y piense y ya me salí a la calle. Un día antes fui a un concierto de un cantante, ya miro, cuay, no sé qué. Y, este, una amiga en la noche me dijo, no, pues déjate. Ah, no, de hecho me quedé en su casa ese día. Y yo le estaba platicando porque era un cantante que nos gustaba mucho, pero no me vio que estuviera entusiasmada por verlo. Oye, Lore, pues qué tienes, así, ya, ya. Y yo como que ya no le quería platicar a nadie por lo mismo que te juzgan y dije, ay, ya. No, pues es que víate que mi hermana sí, así, así, así. Y yo, no, ¿cómo crees que hace esas cosas? Y yo, sí. Hace muchas, no, dijo, es que, ¿sabes qué? Tu hermana no tiene algo psicológico. Es más bien algo de lo que, pues tú ya sabes. Dijo, a una amiga le pasó lo mismo. Este, pero si quieres yo te recomiendo una persona que no sé qué, que mueve los ángeles, que las vibras, que no sé qué. Yo ya había intentado todo ese punto. Ya había ido con personas, con gente, con chamanes, con brujos, que San Juan de Dios, que la píldora, que la, un montón de cosas. ¿Tu familia no estaba buscando ayuda o era solo tú? No, todos. Ahí ese punto que llegamos ya eran todos. Tías, tíos, primos, hasta mi abuela, con lo que saben las abuelitas del rancho, que la sabana blanca, que reza el credo, que prende la vela. Todos estaban ya en el punto de que nos repartíamos, este, váyanse a tal lado, a tal templo, tal, 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 y pregunten. Ustedes a tal lado, a tal templo, y pregunten. Pero todos al final del día llegaban con la misma noticia. O sea, nadie, ningún padre, nadie, nada. Y este, y pasaban días y seguían pasando cosas más horribles. Una vez también, otra vez que ella hizo de comer, muy insistente, y yo de trabajar en la cosa. Come esto, come lo otro, que no sé qué. Y yo dije, no, es que está como que no me da confianza que esté ahí en la cocina metida. Y ya la vi como que se fue rascándose, se hace al patio. Y abajo del lavadero, pues tenemos como cosas de ahí, que para trapear y que veneno, que cosas para... En ese entonces teníamos un veneno para las ratas, que lo echábamos en el resumidor y cosas así. Pero la veo que se agacha y agarra esa botella del veneno. Y la vi como que le tomó y ya corrí, se la quité. ¿Y qué estás haciendo? Vi que se comió como el veneno. Que estaba, no, que no sé qué. Ya me la llevé, le lavé rápido la boca en el baño. Pero dije, pues no sé si se pasó o algo, ¿no? Si la veo que se pone mala, pues... O sea, pero sí les dije, Dani agarró el veneno y le tomó. Y ahí, no, ¿cómo crees que sabe qué? Y si no, la llevamos. Pero no traía, pues de que se lo haya pasado. O sea, todo bien. Pero ya estaba como haciendo cosas que... Más feas, más feas. Total que ya en ese punto yo dije, ¿Sabes qué? Ya no quiero estar en la casa. Les dije a todos en la casa porque ya había una voz. Siempre escuché una voz en todo ese lapso. De que no te quiero y vete de aquí. No quiero a nadie, váyanse de aquí. Y váyanse de aquí. De ahí no me la sacaba. Entonces les digo, ¿saben qué? Yo me voy a ir. Me fui como un tiempo con una casa de mis tías. Porque algo en el cuarto no me quería a mí. O sea, como que me expulsaba esa vibra de que vete de aquí, vete, vete. Entonces ya me fui de la casa. Me empezaron a pasar cosas raras. Dije, bueno, ya estoy en otra casa. Otra vida, otra gente. Ya ahorita me voy a calmar con todo esto. Y ya no, por un tiempo. Mientras que la cuiden mis otras dos hermanas. Entonces yo iba todas las mañanas. Ahí ya renuncié al trabajo porque ya era cuidarla 24 horas. Todo, todo el tiempo ya era estarla viendo. Qué tanto hacía porque pues, o sea, en cualquier momento iba a pasar algo trágico. Ya en la mañana me iba. Y llegaba a la casa. Y en una de esas me acuerdo que traía mi llave de la puerta de la casa de la calle. Y de la nada me salió un niño. O sea, de la nada así. Y se me arrima el niño. Me empieza a pegar en la pierna así como patadas. Volteo y le veo la cara al niño. Y era una cara, o sea, de demonio. No era niño o niño. O sea, no. Ya era una cara demoníaca de un niño. Y entonces yo así como de queriendo abrir la puerta. Y entre el temblor y todo, pues no podía abrir la puerta. Me empieza a dar de patadas. Está, está, está. Me rodeó hasta con patadas. Y yo así como de, quítate niño. La señora que estaba enfrente me vio que le pegué al niño. Ay, como que me gritó. O sea, no sé si fue un niño X poseído que fue y me pegó, no sé. Que también hasta la fecha digo, o sea, no mames si vi ese niño. Me pegó y me doliero y me dolió. Porque eran fuertes los golpes. No eran golpes ni de un niño. O sea, tenía fuerza el niño. Entonces ya pude entrar. Cerré la puerta. Y acá hay una ventana en mi casa. Pones esas cortinas que son como que se transparentan para afuera. Pero que para adentro no te ven. Entonces me meto al cuarto y el niño pegado en la ventana, así en el vidrio, así. ¡Taz, taz, 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 vete de mi casa! Y yo, no mames. Y en eso la mamá, ¿quién pega? Que no sé qué patadones en el portón. Vete, vete, vete. Y yo así como de, ¡ay no! Le cerré la puerta. Y el niño seguía ahí hasta que vi como que la sombrita corrió. Y yo así como, pero, o sea, dolor de corazón, de todo. Dije, no, es que, ¿por qué? O sea, pero ya era más contra mí que con alguien de mi casa. Quizás sería porque tú los vistes desde un principio. De hecho, siempre he visto, siento que tengo un niño. O sea, nunca nadie me ha dicho nada de eso. Pero siento que porque a veces en los trabajos, antes tenía un trabajo y en ese trabajo llegaba yo. Y un día una compañera en el checador. Oye, Lore, ¿y ese niño qué? Yo, pues así como, ¿de cuál niño? Sí, ese niño que viene ahí contigo, ¿qué? ¿Por qué lo trajiste? Y yo así como, ¿de cuál niño? ¿Es tu hijo que yo ni hijos tengo? Y un niño ahí. Y ya corre, el niño. Y yo así como que, pues, ¿de dónde salió el niño? O sea, no tengo una explicación de ese niño qué. O sea, gente que no, que no ve cosas comúnmente, veía cuando estaban contigo. Y ese niño, esa presencia de niño lo vieron, junto conmigo. Pero yo a veces no, ¿qué ese niño qué? Pero yo volteaba y el niño ahí. O sea, ¿de dónde te explicas que en el trabajo me va a salir un niño de la nada? Y era el mismo que te había pateado. Si a veces entraba cinco o seis de la mañana. No, siempre fueron diferentes niños. Ok. Y era hasta, me da, me acordé y siento eso del niño. Sí, sí. Ajá. Y este, y no fue la única ocasión. Otra vez estaba en el estacionamiento del trabajo. Y hay una maquinita de esas que sale agua caliente, agua fría, para que te hagas tu café. Ahí bajo el estacionamiento, el termo. Y en eso oigo como que, ¡lore! Y volteó el estacionamiento y estaba el niño ahí parado, así. Pero hasta la mano en las fuerzas, así, las manitas, así. Como viéndome. Lo vi como cinco o seis segundos. O sea, fue un ratito de que... Porque siento como que cuando los ves, no sé si te hipnotizan o no sé qué. Vengan que, pues, ahí te quedas viendo. Y la mirada, pues, bien fuerte. No sé que te quiten, que te digan, no sé, ese niño. En la casa lo llegué a ver con mi mamá también. Estábamos tendiendo ropa y que este y que el otro. Y lo vimos que corrió. Y mi mamá abrió la cortina, se metió al cuarto. ¿Lo viste? Y le dije, sí, sí lo vi. Pero yo ya lo había visto, mi mamá no. Y le dije, pero no se asuste, no sé qué quiere. Lo vio aquí, lo vio en la calle, lo vio en todas partes. Y mi mamá, no, ¿qué sabe qué? Sí, pero sí, o sea, ese niño, no sé qué explicación tenga ahí. ¿Nunca te ha dado curiosidad, Lore, como de estudiarle un poquito más a eso? Para, pues, tienes, a final de cuentas, no sé si llamarlo Don o de otra manera, pero... Es que fui con una persona y, de hecho, esa persona, después de que pasó todo, la persona me dijo. Es que tú tienes algo y tú sabes qué tienes. Y entonces yo dije, pues, como que sí, como que no. Deberías de explotarlo, porque yo creo que nada más es que alguien te diga por dónde. Porque tú ya lo tienes. Pero nunca he ido como a hacer tanto, de tanta cosa de eso y así. Pero siempre que llego como a un trabajo nuevo, me topo gente en la... Siempre me saca ese tema. Siempre me... Oye, ¿qué traigo este? ¿qué es lo otro? Y que veo cosas en mi casa y que... Y ya les empiezo a platicar y ya. O sea, como que la gente bien contenta y yo así como de... No, tú sabes. O sea, no sé cómo... Por ahí dicen que los brujos atraen a los brujos. Sí. Al final de cuentas... Pues si no está de más que estudies o busques algo, a lo mejor puedes ayudar a mucha gente o ayudar a estas ánimas también, ¿no? Sí, está como inexplicable. Pues ya no lo entiendo bien a esta altura de la vida. Este, pero sí. Entonces, en otra ocasión, en mi casa también hay algo raro. Cuando quieran, cuando gusten, en su casa pueden ir a ver. Todavía existe ese pedazo de la casa. En el fondo tenemos un cuarto, pero ese cuarto está raro. Tiene una vibra rara. Y una vez estaba atendiendo yo ahí la ropa. Y literal, empecé a oír como zumbidos de abejas, de mosca mucho. Volteo y veo el hoyo en la pared, pero saliéndose cosas de ese hoyo. Y yo bien asustada. Ay, auxilio, que el hoyo, que no sé qué, que se abrió. Estaban saliendo como entre víboras negras con abejas, con, o sea, animales ahí. Como unos círculos redondos amarillo con negro. Que nunca en la vida he visto ese animal, no sé qué especie sea. Pero se estaban saliendo. Y ya corrí. Estaba una tía, tía, que venga, que no sé qué. Subió. Ella alcanzó a ver ese hoyo conmigo. No sé si sea un portal, un hoyo, no sé qué atraviese por ahí, no sé. Pero lo vio conmigo y también se asustó, hasta la presión se le bajó. Y vio las cosas esas. Vio conmigo, juntas las vimos. No, que ven, ya, nos venimos corriendo. Volvimos a subir como con la botella de agua bendita. Ya no había nada. Otra vez, pared, toca la pared. No había nada. Y de ese mismo hoyo, sale el niño corriendo. Es el mismo hoyo que debimos correr al niño. Pero sale y entra, sale y entra, sale. De hecho, ahorita en la actualidad, pues hasta el perro que tenemos no quiere estar en ese cuarto. ¿Y ese cuarto lo habita alguien ahorita? Nadie. Nadie. De hecho, le pusimos el cuarto a los tiliches. Todo lo que no usas en la casa va a ir a ese cuarto. Lo hemos sacado, lo hemos limpiado, le pusimos hasta piso, todo. Pero sigue esa vibra, sigue ahí. O sea, a pesar de que sí fue un padre, se sigue sintiendo algo raro ahí, ¿no? No tengo explicación como que sea ahí. Y retomando un poquito, Lore, lo de tu hermana. ¿Qué sentía la familia de frustración al que ningún sacerdote te quisiera ayudar? Pues horrible. Llorar todo el tiempo. Nos veíamos la gente, llorábamos, era desesperación. Yo llegué al punto en decir, este, ¿sabes qué? Mejor ya me muero. O sea, sin pensar en ya morirme, porque ya era tanta mi desesperación que nadie me ayudaba. Que dije, es que si no me ayudan, pues mejor nos morimos todos aquí de crisis, o no sé, que nos dé un infarto. O ya me quedo ahí muerta, porque ya no sabía a quién decirle, o sea, ya no sabía. O sea, me acuerdo que lloraba y así como de por qué a mí, por qué, o sea, preguntarme por qué a nosotros nos haya pasado eso. Y pues no encontraba explicación alguna. Y cómo dieron con el sacerdote. Ahí va la historia de cómo di con el sacerdote. En la iglesia de la casa todos tenemos nuestro padrecito que, pues, te bautizó, que hiciste la primera comunión y que supo tus pecados de niño. Entonces, ahí él le dio la iglesia, el padre Juan, que en paz descanse, ya se murió. Este, lo quitaron de nuestra iglesia, lo mandaron a otra y ya teníamos tiempo que no lo veíamos, pero yo como que le tenía mucha fe. Entonces, un sábado, este, en la mañana, me dio como por ir al templo, no sé, a persinarme, porque ya era tanto de que, pues, ahora qué hago y ahora qué rezo, ahora qué, pues, ya. Ya, pues, deja, voy y me persinó al templo. Fui. Y en eso, en el camino de atravesarme, volteo y el padre estaba parado a media calle. Y yo, ¿qué? O sea, ese padre, si ya tenía años que no iba como para la colonia ni para el templo. Y lo veo, y en eso yo así como que, pues, el padre Juan, ¿qué hace aquí? Que me la rimo. Oiga, padre, que así, que así, que esa, que mi hermana, que esto y que lo... No te preocupes, niña. A algo vengo yo, a eso vengo. Yo te voy a ayudar. Pero así fue todo como bien y real. Ya yo me iba a ayudar, pues, ¿cómo, ah? Y luego me dijo, ahorita te voy a pasar una dirección y unos nombres. Y así quedó. Ándale, pues. Y, este, tú vas a decir que vas de parte del padre Juan. Y vas a buscar a tal persona. Y esa tal persona te va a decir un teléfono. Tú vas a hablar ese teléfono y vas a hacer una cita. Entonces, sí, está bien. Total, hablo y todo, güey. Me da la dirección, llego. En esa casa viven dos monjas. Y tienen una tienda de abarrotes las monjas. Entonces ya llego y, oye, tal persona. Y ya la monjita se me queda viendo como así de que... ¿Quién te mando yo? El padre Juan. No, entonces sí. Me da un teléfono, hace una cita. Esa monjita, su hermano, es un padre. Ese padre hace exorcismos aquí en Guadalajara. Que aquí nos ha pasado cosas así. O sea, la gente sabe quién es. Sabe dónde está la iglesia. Y ayuda a mucha gente. Es el famosísimo de aquí, ¿verdad? Es el famosísimo de aquí de Guadalajara. Este, total, que es hermano de ellas. Y ya me dijo, haz la cita y todo. Nosotros te vamos a ayudar. Que esto, que lo otro. Hablo y me contesta. Oye, es que fíjate que mi hermana sí, así, así. Tráeme a la mañana. Mañana a tal hora. Te voy a dar la dirección de la iglesia. Porque sí existe la iglesia. Pero mucha gente no... O sea, no podemos hablar dónde está esa iglesia. Por lo mismo que la gente se asusta de ese tema. Entonces, sí son cosas fuertes. Que, pues, la gente no quiere enterarse. Porque te tachan de, ¡ay, el demonio! Pero, pues, uno no lo pide. O sea, si llegan las cosas y te pasan. Entonces, fuimos. La llevamos. Este, nos atendió súper bien. Yo, cuando llegué a la iglesia, pues, mi impresión fue de que... O sea, existe. No nada más es mi hermana. Niños, señoras, viejitos, de todo ahí. O sea, ves algo irreal. Que tú dices, no, más en las películas. No. Es real. Lo ves, lo oyes. Y, o sea, es horrible. Este, llegamos. El padre le hizo su... Lo que le tenía que hacer. Porque hay grados de exorcismo. O sea, hay también, este... Que apenas van empezando. Que ya tienen tiempo. Que demonios más fuertes. Que otros que no hacen cosas. ¿Cuánto llevaba ya tu hermana en ese punto? Con este sentido. Ella llevaba, fue diciembre, enero, en marzo. Como en abril. Ya llevaba como cinco meses ahí. Ok. Que tenía eso. Y en los cinco meses, horrible. O sea, feo. Entonces, este, ya... Llegamos con el padre y todo, nada más que nos saca. Sálganse. La misma gente que está ahí esperando turno. Con su gente las pasa a otra parte. Y, este... Espérenme aquí. No la vamos a llevar. Se la llevan. Y yo dije, como que sentía mucha fe con él. Porque yo y a la gente que estaba afuera. A los que esperan, pues a la gente que llevan mala. No, que este padre es bien bueno. Que ha sanado a tal. Y que peorescado. Y que... Y yo dije, ay, no, pues... ¿Y a quién le digo? ¿Y qué estoy? ¿Y qué lo otro? Se la llevaron. Duraron un rato. Y lo único que me dijo el padre. ¿Quién viene con ella? Tal, tal, tal. Yo a ella se las voy a entregar dormida. Aquí nadie sale caminando. ¿Quiénes iban? Cuéntanos. Iba mi tía. Iba mi hermano. Y yo. Íbamos los tres. Y ella. Y, este... Aquí toda la gente se entrega dormida. Así dormida la vas a dejar. Va a durar hasta más de un día dormida. No la despierten. La van a sacar cargada. Ella se va a despertar cuando se tenga que despertar. Literal, la sacaron. Nos la entregaron. La sacamos cargada. La echamos en el carro. Nos la llevamos a la casa. Duró como un día y medio. Sin despertar. Ya cuando despertó, pues ya no traía nada. Y yo dije, ¿será verdad que... O sea, si funcionó. Y, este... Ya solo nos dijo el padre. Después de que despierte. Ustedes van a hacer esto. Van a tal lado. Van a hacer esto en misa. Van a rezar esto. Van a poner esto en su casa. Tales versículos de la Biblia. Cosas así. Después de... Porque todavía quedan como unas secuelas ahí. Este... Se tienen que ir. Y... Lo hicimos y todo. Pues ya vimos a mi hermana que, pues, ahí iba. Hicimos todo lo que nos dijo el padre. Y ahí iba. Pero... En una de esas sanaciones que íbamos... En plena iglesia se empezó a reír como aquella vez. Cuenta qué son las sanaciones para la gente que no sabe. Son unas misas. Las sanaciones son unas misas. Que te dicen, ve un mes o dos meses a misa. Este... No tienes que comulgar. No tienes que faltar. Este... Te confiesas. Tomas la hostia. Y este... Depende tu grado. De que tú estés de mal. El padre te ve. Y este... A mí en ese punto me pasó de que... Hablaba con el padre. Y me dijo, es que tú sabes que a ti te pasó algo. Pero, pues, te lo tengo que decir. Como no tenía ya sentimientos. O sea, no sentía ni feliz ni triste. Ni alegría por nada. Ni triste. O sea, ya era como algo... Nomás ya existiendo. Y yo le decía al padre, es que yo me siento como así. Ni triste ni feliz. Ya que pase lo que tenga, que pase. Ya mejor me quiero morir ya. Y me dice, a ti se te salió el alma. Pero te va a regresar. Es por eso que no siente. No tiene sentimientos ahorita. Este... Pero fue a hacer algo. Y me dijo, ¿y tú sabes por qué? Que tiene que ver con todo lo de las ánimas que les dije. Pero va a regresar. Y yo así como de que... Ay, no, es que yo ya quiero que regrese porque siento como un hueco aquí. Siento algo. O sea, yo sentí algo aquí, un hueco. Y me dice, va a regresar. Este, fue a hacer algo. Cuando regrese, tú vas a sentir. Y ella te avisa. Y tú sientes que está otra vez en tu cuerpo. Pero sí te vamos a tener que bautizar. Y ya ves que ahí entra lo del aceite de los santos óleos. Que nada más te lo ponen cuando naces y cuando mueres. Entonces, mi punto ya de sanación era de que, o sea, necesitaban otra vez bautizarme para que me regresara el alma. Y sí, dicho y hecho. O sea, me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a hacer tu bautizo porque ya lo necesitas, ya te tiene que, ya tienes que estar bien. Me bautizaron y me pusieron otra vez este aceite de los santos óleos. Cuando me hicieron eso, sentí otra vez todo ¡pum! O sea, ya, que me entró, que me llegó, lo sentí y dije, hasta aquí ya. Me hizo sentir como una paz de que ya, ya terminó. O sea, ya, empecé a sentir otra vez, este, como alegría, como... Y dije, no, sí, ya siento como que sané. ¿Y tardó mucho en las sanaciones tu hermana a realmente... Pues yo creo que otros, como otros seis meses después de estar yendo, que recen, que esto, que lo otro, sí. ¿Te quedaste en la parte de que se empezó a reír en una sanación? ¿Nos puedes continuar con eso? Sí, estábamos en una misa y ya el padre estaba dando la misa y todo. Y entonces siempre fui a mi tía, ella y yo. Siempre la tuvimos que llevar porque pues no estaba como consciente todavía. Y, este, en una de esas estaba dando como el evangelio al padre y se empieza a reír en la misa. Ja, 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 ja. Y yo vuelto y como que tranquila, ¿no? Y se vuelve a reír, ja, ja. Y el padre desde lejos la vio. Y ya se terminó la misa y el padre fue con mi tía y le dijo, esa niña tiene la mirada perdida, ¿qué le pasó? Y ya le empezamos a platicar. No, pues esto y esto y va. Que siga viniendo a la sanación. Dijo, pero ella ya está curada. Solo necesita como volver a estar aquí, como en este plano. O sea, cosas de aquí. Porque, o sea, si te vas como a otros, no sé ella qué vería o qué tanto. Y en ese proceso no la veían rara todavía. Sí, yo sí, de hecho todavía le tenía miedo. Porque a veces que volteaba sus miradas eran como muy fuerte. Las cejas así como demoníacas. A veces las pupilas hasta le brillaban como cuando ves a los gatos que voltean y los ve. Así. ¿Qué te parece si ahora pasamos con Dani? Continúen viéndonos aquí, escuchándonos en el podcast. Y no sé si quieras agregar algo más, Lore, antes de escuchar a tu hermana. No, hasta ahorita que ya platiqué su parte. Para ver si me acuerdo. Va, pues muchas gracias. Sí, gracias a usted. Pues bienvenida, Daniela. Ya escuchamos a tu hermana. Muchas gracias por venir. Es una historia bastante fuerte y te agradecemos mucho que se abran. Y queremos ahora sí que escuchar cómo viviste tú este proceso. De qué te acuerdas y te acuerdas de todo. No sé si primero te puedas presentar y continuamos. Claro que sí. Pues muchas gracias. El gusto es mío por haberme invitado más que nada. Es la primera vez que voy a hablar sobre esto en algo, se puede decir, que público. Es un tema bastante fuerte que mucha gente, si te escucha hablar de esto, la verdad no te lo cree. Pero son cosas que de verdad en carne propia los viví. Pues cuéntanos, Daniela, ¿cómo fue este proceso? Ya que estabas acá, ¿cómo empezaste a vivirlo? ¿Cómo fue toda esta situación? ¿Cómo iniciaste? Mira, todo empezó porque me fui a vivir un tiempo a la Ciudad de México. Que ahí fue donde se desarrolla todo esto. Me voy a vivir a la Ciudad de México. Pues allá tengo familia. Y para esto tengo un primo que trabaja en Televisa. Me invita a trabajar. En ese tiempo yo andaba ya metida un poco con lo del teatro y todo eso. Me dice, vente para acá. Yo acá te consigo trabajo. Y le digo, ¿sabes qué? Es que Ciudad de México no me gusta mucho como para vivir. O sea, es una ciudad que no me gusta. Para ir a turistear. O sea, está chido. Pero para vivir en realidad no me gusta. Y ya pues me empieza a decir, no, cálale, mira, que no sé cuánto, ¿no? Ahí voy. Ah, está bien, pues vamos a la aventura. Y para eso en la casa de mi tío abuelo me ofrecen asilo, ¿no? Me voy con unos tíos también de aquí que iban a vacacionar y todo. Pues ahí nos vamos en bola, ¿no? Pues total, ya llegamos a la casa, nos instalamos ahí con mis tíos. Y para esto me asignan un cuarto, ¿no? El cuarto, pues, de visitas. Y en ese cuarto es donde empiezan a pasar las cosas. Desde el primer día que yo llego, pues era un cuarto completamente así como un cuarto viejo. Como parecía de, no sé, como de los años 40. Porque yo había visto en películas, ¿no? El cuarto era completamente tapizado en papel súper viejo. Y me acuerdo claramente que había un ropero. En ese ropero tenían juguetes súper antiguos, súper viejos. Me acuerdo que había un payasito de esos, este, como que salen en la película de Toy Story. Que son como de los que traen, no sé, como el, como que aplauden. Un changuito. Tipo como el changuito, así que aplauden como un tamborcito, ¿no? Y pues todo se desarrolla ahí en esa casa, en ese cuarto. Desde el primer día como que empiezo a sentir, como vibra medio pesada, ¿no? Pero igual digo, no sé, estoy cansada del viaje, voy llegando y todo normal. Me aventé un mes, mes y medio prácticamente ahí. Y este, y los primeros días pues así normal, normal. Ya llevaba como unos 15 días más o menos. Y este, y ya empiezo como a escuchar ruidos, ¿no? O sea, les digo, desde el primer día que llegué ya empezaba yo a sentir como vibras. Ya pasan como los 15 días y empiezo a escuchar en la noche como voces, pero como rezos feos. Y digo, ¡ay, qué raro! Y ya para esto, una noche me toca la puerta. Eran como dos de la mañana. Y me acuerdo claramente que vuelvo a escuchar eso, los rezos y todo. Y me entra pero miedo, miedo de ese feo que tú te quieres mover y te quedas como paralizado. Y me empieza a entrar ese miedo. Y me tapo, ¿verdad? Me tapo con la cobija hasta la cabeza. Y dejo así como que la nariz y un ojo destapado porque sentía que me ahogabas y me tapaba hasta arriba, ¿no? Total, empiezo a escuchar y en eso cuando me tapo veo que la pared, literalmente el papel, se parte un pedazo. Y hasta se escucha, me acuerdo, que se rompe. Y yo nada más así como que con los ojos los movía y dije, ¡ay, no! Y también como que trataba de rezar y no podía. Y cuando en eso se escucha que me abren la puerta. Se escucha que abren la puerta y veo que entra alguien. Y eran como dos y media de la mañana, o sea, ya todos estaban dormidos. Entonces veo que entra alguien y en cuanto entra la persona, me rodea la cama. La empiezo a sentir que me rodea la cama, me rodea la cama. Y de repente se me ponen los pies. Y ya empiezo a ver a la sombra. Se me queda ahí en los pies. Y cuando yo entré, entre que la quería como ver, veo que era la sombra. Ella era un hombre súper guapo, guapísimo, de traje y todo. Pero era un miedo, o sea, inexplicable, feo. Tenía mucho escalofrío. Sentía que las manos las tenían garrotadas. O sea, era un miedo feo. Y ya, pues a partir de ese día yo ya empiezo a ver, a escuchar, a sentir más cosas, a sentir más cosas. Al grado de que ya no quería comer estando ahí porque ya ninguna comida me caía. Para esto siempre en la familia o así como que conocidos siempre me decían como de ¡Ay, tu cabello! O ¡Ay, tu ropa! Porque yo siempre me peinaba con flores. Siempre traía como rebosos. O sea, yo siempre andaba como muy colorida, ¿no? Y ya este siempre me decían ¡Ay, tú siempre tan alegre! O ¿Por qué te vistes así? El típico de ¿Por qué eres así? ¿No? Así como que me veían al principio como que rara. Y luego ¿Por qué tienes el cabello tan largo? En ese tiempo lo tenía pues hasta como debajo de las pompas. Tenía un cabello larguísimo y lleno de flores. O sea, yo diario. Y entonces hubo un punto en el que yo decía ¡A lo mejor me hicieron ojo! De tanto que me están diciendo o me veían el cabello. Dije ¡A lo mejor me hicieron ojo! ¿Por qué me está pasando eso? Pero fíjate que un poquito antes de eso mi abuelita pues me inculcó mucho. Nuestra abuelita materna que es de la que platica mi hermana. Nos inculcó mucho como esa parte de la iglesia. Pero yo a lo mejor por ser una de las niñitas más chicas como que me atraía un poquito más hacia ella. Llega un punto de mi vida en el que yo digo ¡Es que yo quiero ser monja! ¿Sabes que yo quiero saber más de la religión? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y en ese tiempo apenas yo empezaba como que a querer meterme más ¿no? Y entonces te digo cuando yo ya empezaba a saber un poquito más cosas sobre la iglesia fue cuando me empezó a pasar esto. Para esto yo investigaba por qué se escuchaban voces a esa hora, por qué me pasaba eso. Y me doy cuenta que a la vuelta de la casa le hacían culto a la Santa Muerte. Entonces yo ya empezaba yo a dar como que atar ahí los cabos. Yo decía pues con razón pero ¿por qué a mí me pasan las cosas? O sea no sé por qué me pasan a mí. Pues total ya en México bajé, yo creo que en el tiempo que tuve bajé de 10 a 15 kilos. Porque la comida ya no me caía, no me caía, no me caía. Y yo me acuerdo que siempre decía es que a tales horas va a pasar. O sea sí sé que de todos modos la mente pues es bien canija y lo que tú piensas a lo mejor es lo que tú atraes. Pero yo trataba siempre como de distraerme y siempre era una hora exacta en la que yo sabía que iba a pasar algo. Y así pasaba ¿no? O sea te digo que los muñecos, me acuerdo que hasta había carritos de madera. Y los carritos a esa hora, mira, había carritos que hasta por la pared así. Y escuchaba yo ¡ay no! Y yo ni cómo decirle, yo por vergüenza no le dije a mis tíos, tíos cámbienme de cuarto. Es que en este cuarto pasa esto. Yo decía que me van, yo decía es que me van a juzgar de loca. ¿Quién me va a creer? Entonces este pues ya me quedé, aguanté, aguanté. Y me daban de comer y yo siempre ¡no voy a salir! Es que no quieres comer. Y como donde yo vivía, estaba como a 10-15 minutos de la basílica de la Virgen de Guadalupe. A veces yo me iba caminando y era como que de, pues ahí voy a ir a contarle y a ver qué pasa pues porque me está pasando eso ¿no? Y a veces sí me salía y me iba así como a rezar y ya de repente decían ¿A dónde te fuiste? Así de, ah pues es que fui aquí con la Virgen, aquí a la basílica. Y ¡ay tú has de ser muy santa! ¿no? El típico así como de esas cosas. Pero yo sabía de que, yo decía es que mi abuelita a mí me enseñó así. O sea de que si algo pasaba, que le rezara tal, esto y esto. Y que fuera al templo cuando me pasara algo. Pues ya total, este, ya regresamos de México. Ya no quise saber nada. Dije no, yo ya no, o sea no me gusta. O sea, seguía lo mismo, es que no me gusta para vivir. Y, o sea, a lo mejor puedo irme a otra casa o algo, pero no sé, es algo que no me gusta. Y ya cuando regreso aquí a Guadalajara, sí pues este, regreso, pero era un cansancio así como bien inexplicable. Y renuncié a un trabajo y todo. No me sentía como que estaba en dirección. O sea, de repente venía ya mal, 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 este, tanto como psicológica y físicamente. Porque bajé, les digo, como unos de 10 a 15 kilos bajé de peso. Y cuando regreso aquí, pues sí sentí como que no, no era yo. Hay cosas que la verdad yo no me acuerdo que vivía hasta que pues escucho que me platican. Hasta la fecha la familia no me ha querido decir al 100% que era en realidad lo que, lo que me estaba pasando, lo que yo vivía. Pero cuando yo regreso aquí, acababan de operar a mi mamá. Mi mamá tuvo una cirugía y pues estaba ahora sí que como dicen en cuarentena, ¿no? Cuando yo regreso aquí, regreso como con odio. Pero yo sentía sed como de venganza. O sea, yo sentía un odio de que yo tengo que hacer algo. Quiero ver sangre, matar a alguien, o sea, para sentirme satisfecha. O sea, yo quiero ver sangre. Yo llegué así como con eso. Bueno, pero era como que no era algo que yo quería hacer. Era algo como que me orillaba a hacer eso. Porque siempre era como una lucha constante contra eso que me atacaba. Para eso, pues empecé también. No podía comer aquí en la casa, nada me caía. Sí, comía sopa. Lo que yo comiera, todo me caía mal. Tenía diarrea, tenía calentura, tenía vómitos y todo. Pero el odio que yo más le agarraba era a mi mamá. O sea, nunca he tenido pleitos en la familia con nadie. Siempre me he llevado bien con todos. Y como les digo, yo desde chica pues me fui como acercando un poco a la iglesia. Y cuando fui creciendo hasta llegué a dar con monjas, con sacerdotes y todo. Porque yo ya iba a mi vocación, era ser monja. Entonces, pues total, ya le empiezo a agarrar mucho odio, odio a mi mamá. O sea, le veía y tenía unas ganas de verla sangrar. O sea, de hacerle algo. Y ya no nada más era el daño hacerle a las personas. Sino que también hacerme yo daño como para sentirme como satisfecha. O sea, y pues de las cosas pues que sí recuerdo mucho es que me llevaron con doctores. Me llevaron, o sea, ahora sí que con todo lo medicamento alópata que se pueden imaginar, pues anduvimos. Me llevaron una vez, esa vez la tengo tan claramente. La recuerdo, cierro los ojos y de repente me acuerdo que me llevaron con una señora sobar. Porque supuestamente dijeron, ¿saben qué? Pues tienen pacho. Vamos a llevarla a que la soben de empacho porque ya no quiere comer nada. O sea, yo podía durar días sin comer ni probar nada, 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 nada. Y también podía estar despierta dos, tres días. O sea, podía estar despierta a las 24 horas sin problema y estar platicando o viendo. Como si fueran las dos de la tarde. O sea, yo podía estar así sin problema despierta. Y este, entonces me llevaron con esta persona a que supuestamente me sobará de empacho. O sea, hasta en la actualidad yo nunca he creído en esas cosas del tarot, de que te lean cosas o que me hagan cosas. Porque pues a lo mejor te están trabajando. O sea, sé que existe el bien y sé que existe el mal. Pero en la vida yo había ido a que me leyeran las cartas o que aumentaran mi vibra. O sea, esas cosas yo ni siquiera lo respeto mucho. No me meto con esos temas. Y cuando me llevan con esta señora que recomendaron, ok, me dijeron, no, pues te van a sobar de empacho. De hecho fue el masaje más rico. Yo creo que me han dado porque me pusieron ventosas y me pusieron un montón de cosas. Y sentí súper rico. Pero la señora esta, me acuerdo que cuando era su sala de espera, había un espejo grandísimo. Grandísimo. Cuando entrabas. Y yo no podía ver espejos. Porque yo en los espejos yo veía cosas. Y cuando llegamos, cuando yo empezaba a ver cosas, me acuerdo que me, como que me daba un tic. O como que me avisaba que algo ya iba a entrar. Porque yo empezaba, cuando veía los espejos, yo empezaba. Y me empezaba como a temblar una pierna. Me empezaba a temblar una pierna o la cabeza se me empezaba a mover. O el brazo se me empezaba a mover. Y no me podía como controlar. Y me da un ataque cuando yo veo el espejo de la señora. Yo en el espejo veía cosas, o sea, inexplicables. Feas, feas, feas. Y entonces cuando llego y veo el espejo, pues empiezo, ¿no? Y la señora esta, no, pues que ahorita te toca. Y que no sé qué. Ya cuando me estaba sobando, pues la señora empezó como a leerme cosas como de la Biblia. Ella abrió su Biblia y sabe que tanto me empezó a decir. Y me acuerdo que hasta que yo ataqué como a la señora. Y la señora se asustó. Y casi terminó como corriéndonos de ahí. Porque recuerdo como que se la aventé. No me acuerdo de nada. Como que maniobré y la señora como que se asustó. Y dijo, no, esta niña traía los clavos y que no sé cuánto. Yo siempre me quejaba de la espalda. Yo siempre así como que, ah, mi espalda. Me duele mucho la espalda, la cabeza. Y la señora empezó a decirme, no, que esta niña trae los clavos y que ya va a empezar a escuchar las voces de que se mate, que no sé qué y que haga daño. O sea, en ciertas cosas que decía la señora sí tenía razón que yo hacía, pero yo no entendía. O sea, como que yo hacía cosas y yo decía, está loca. O sea, yo ni hago eso. Y así empecé con, me llevaron con esa señora y que según eran tres o cuatro sesiones. Y ya yo les dije, yo no, no quiero ir allá a eso. No quiero que me vuelvan a llevar con ella. Y ya la señora, no, ahí está ahí, no. No, pase lo que pase. Yo estoy preparada para esto y que no sé qué. Yo he tenido peores casos. Y la señora, pero a pesar de lo que haya pasado acá adentro, quiero que la vuelvan a traer. Y ya les dije, no, yo no quiero volver a ir a eso. Y pues ya, este, así se fueron dando las cosas. Les digo, yo hay unas cosas que no recuerdo, pero sí, este, por ejemplo, que mi hermana comenta que de repente sí como que me cortaba o no sé qué pasaba. Pero en las noches siempre era cuando me pasaban las cosas. Curiosamente, recuerdo que una vez sí estaba como debajo de la cama. No sé cómo llegué ahí. Estaba debajo de la cama y ya de repente cuando amanece, amanezco ya cortada. De hecho, aún me quedan algunas cicatrices. Se están borrando, pero todavía me quedan cicatrices. En el cuerpo todavía tengo algunas cicatrices de esas cosas. Les digo, yo hasta que ellas pues me platican, desde que digo, no, es que cómo hice esas cosas. Pero, este, ya cuando empezaron a llevarme con eso del templo y todas esas cosas, la familia en una ocasión, una de las tías va y dice a la casa, es que yo soñé bien feo. En mi sueño vi a tal persona y esa persona, yo no podía como salir y había una ventana. Yo tuve que quebrar la ventana para, pues, para poder salir de ese lugar. Y cuando quebró la ventana y todo, o sea, supuestamente ella nos platica que soñó eso. Y cuando mi tía despierta, despierta con las manos sangradas y los vidrios en las manos. ¿Y alguien la vio eso? ¿O tu tía contó? O sea, ¿estaba con alguien? Sí, alguien la vio, alguien la vio. A mí ya después, pues, me platican eso. Pero que la vio otra de sus hermanas que traía sus manos sangradas y traía los vidrios en las manos. Y ya revisaron las ventanas de ahí de la casa. O sea, que a lo mejor ella se haya levantado o que haya quebrado un vaso o algo. Y no, no, no había nada. No había nada. Y, pues, sí, en la casa, pues, empezaban a pasar ciertos sucesos, ciertos sucesos. Yo para este tiempo, yo me acuerdo que yo ya hasta sabía hacer oraciones en latín y todo este rollo, ¿no? O sea, les digo, lo que se me hace más curioso que me pasaran estas cosas cuando yo más me acercaba a la iglesia. Yo hacía oración nocturna con el Santísimo de rodillas, leía la Biblia. Y conforme yo iba investigando más de la religión, más cosas me pasaban. Y yo siempre decía, es que, ¿por qué? Si yo estoy investigando, si yo creo en Dios, yo tengo fe, yo hago esto. ¿Por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué? No entiendo si yo me estoy acercando a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas como diabólicas? Y, pues, ya les digo, fue cuando, pues, empiezan a buscar ayuda, tome medicamento. De hecho, les digo, había días que yo podía estar despierta todo el día, pero cuando yo estaba despierta era para hacer algo. ¿Cómo veías la realidad? O sea, esto que te acuerdas, ¿cambiaba tu perspectiva? Sí, de hecho, sí cambiaba. Cuando de repente era yo, comenzaba a llorar. A veces no podía hablar, pero yo veía como las cosas, veía las escenas y recordaba y comenzaba a llorar. Y la única, así como que estuvo así más apegada al caso, pues, fue mi hermana Lore, que gracias a ella fue que vimos con lo que tenía. Entonces, ella me decía, ¿qué tienes? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué hay? Y yo a ella le decía a veces, cuando eran muy pocos los momentos en los que era yo, cuando yo quería hablar y le decía, solamente podía llorar, 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 yo lloraba, lloraba. Y cuando no era yo, o sea, era siempre como una lucha. Yo siempre sentía, de hecho, siempre estaba llena hasta de moretones, moretones, cortadas y todo, porque siempre yo sentía como que, yo a veces cuando estaba bien le decía, es que son cuatro, son cinco y me golpean. A veces así les decía ese tipo de cosas y me hacen esto. Y él me dice que tengo que hacer esto. Entonces, era como que entre, podía saber un poco mi realidad y de lo que estaba pasando. Entonces, este, en esa parte, sí estoy consciente de unas cosas que hacía y otras, pues, que no. Por ejemplo, en esta parte que ella dice que del baño, la verdad, yo no me acuerdo que me haya cortado y todo, pero les digo, a la fecha, pues, sí tengo algunas cicatrices y todo, pues, de respecto a ese. Ya pasaron bastantes años, pero, pues, las cicatrices de repente, pues, ahí, ahí, este, se van quedando. Y tú recuerdas, alguna vez, en ese, esos, porque eran como sueños vívidos, me imagino, o sea, si sentías que estabas entre la realidad y no, ¿sentías en algún momento, te acuerdas haber sentido esas ganas de hacer daño a alguien de tu familia? De hecho, sí, sí, recuerdo. Yo, la que más recuerdo que yo quería dañar era siempre mi mamá. Yo quería acabar con ella a como diera lugar. Y yo, no, yo nunca supe por qué era nada más hacia ella, porque es una de las personas que siempre, siempre me ha ayudado en la enfermedad. Estaba siempre ahí a mis pies, cuidándome el sueño, velando, llevándome a citas de médicas. O sea, yo, yo, yo a veces decía, pero, ¿por qué a ella? Y, y esta cosa que yo traía siempre decía, ella, ella, y ya después al que se atraviese, al que se venga, mientras haya sangre, porque esto, esto siempre quería ver sangre, siempre quería ver sangre. Entonces, este, siempre era ella, siempre era mi mamá. De hecho, recuerdo que en una ocasión, no, no, no sé por qué, o qué pasó, que yo la hice que subiera la escalera cuando, pues, sabíamos que estaba recién operada. No sé cómo, ella subió la escalera y yo recuerdo perfectamente que la aventé. Y hasta le decía cosas, y maldita vieja, y la odio, y, o sea, pero yo sentía odio, ira, o sea, yo tenía que hacer algo, tenía que hacer algo. La sed que yo sentía era de venganza, era... Y cuando te querían ayudar, ¿no sentías ganas de hacerle daño a esa persona que te quisiera ayudar? Digo, porque si Lore te intentó ayudar muchas veces, este, no sé, porque, pues, ya ves que ella contaba ahorita que, que ella sentía una vibra muy fuerte todo el tiempo, que no la querían ahí. Entonces, no sé si tú recuerdas entre eso, también tener esas ganas de hacerle algo a Lore en algún, en algún momento. Sí, sí, él era a general, ya después el daño era a general, el que se me atravesara, con ese. Mientras que yo viera sangre, así fuera quien se atravesara, con ese. Sí, también sentía, de lo que recuerdo, también sentía mucho odio con ella. Pero, de todas las personas que se acercaban a mí, este, como que con ella fue la que más como que estuvo insistiendo, insistiendo. Y no sé si a lo mejor esto que yo sentía, ya sentía que a lo mejor ella la, la empezaba como a atacar, porque ella ya sabía que era lo que yo tenía. Quizá ella ya, ya, ya empezó a buscar ayuda y ya sabía. Entonces, esta cosa que yo traía, este, yo empecé a sentir como que, que se sentía ya como que atacado, y fue cuando yo empezaba como que a reaccionar. Porque sí, les digo, había ratos que yo no sabía quién era. O sea, ella, cuando me, era la única que se acercaba, porque de ahí en más la familia se empezó a distanciar de mí, no quiso ya como que saber ni tratarme. Porque sí recuerdo que a veces cuando yo me veía al espejo, era de que yo, no era yo. O sea, yo me veía y hasta los ojos los tenía completamente blancos, los tenía volteados, tenía rasguños en todas partes. Siempre que yo veía mi silueta en el espejo, era completamente otra persona, era otra, otra persona. Y a veces no era una, sino cuatro, cinco. Llegué a ver que eran como cinco personas. Y en esos momentos no intentabas, digo, tratar de enfrentarlos en ese momento. O sea, porque si veías cuatro o cinco personas que eran los que te mantenían en ese estado, no había un momento en que tú quisieras gritarles y decirles déjenme en paz. ¿Llegaste a sentir algo? Sí, sí llegué a sentir. De hecho, pues les digo, era como una lucha constante. Porque yo de repente decía, es que siento como me golpean, como son. No puedo contra los cuatro. Y había momentos de que sí, de repente como que con esa desesperación, entre que era como yo y entre que eran ellos, era de que quieren. O sea, ¿por qué yo? Y de repente sí decía como de, es que yo estoy con Dios. Dios, ¿por qué me hace esto? Porque yo creo en ti. O sea, ¿por qué me pasa esto? Entonces sí, sí llegué también a tener como esa batalla. Ya siempre era un yo contra ellos, ellos contra mí. Pero ¿cómo puedes con cuatro, con cinco, contra uno solo? Cuando eras poseída, no sé si te ibas a algún otro lugar, veías algo, o solo era como si estuvieras dormida y no recuerdas nada. O sí estabas consciente a pesar de lo que estabas haciendo físicamente. No era consciente de lo que a veces hacía físicamente y sí llegué a muchos lugares. De hecho, era una de las cosas por las cuales yo no podía ver los espejos, porque yo sabía que a través de un espejo, yo podía como atravesar ese espejo y llegar a esos lugares. De una de las cosas que recuerdo que me daba muchísimo miedo, era cuando, sí, de repente tenía yo un espejo grandísimo en mi cuarto y siempre escuchaba, cuando veía el espejo, siempre escuchaba también como una voz, ¿no? Inclusive veía, a veces veía salir como las cosas, siempre a veces era como una mano a través del espejo que era como que me jalaba, era como que me jalaba y siempre los lugares que yo veía, pues siempre, una vez que me jalaba, uno de los lugares que sí recuerdo bien, era como un lugar frío, 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 desértico, donde había como mucho silencio, pero a la vez era un miedo de que de repente yo me veía y yo nada más como que corriendo, corriendo, pero de repente me empezaban a salir como destellos y esos destellos siempre me atacaban como al abdomen. Yo veía como que corrían los destellos y era uno, otro, y otro era como, yo sentía como espadas, como si me cortaran como por dentro y veía los rostros. Si llegué a ver los rostros, recuerdo perfectamente que era uno, era una persona bastante grande y esa persona tenía tipo como una cabeza tipo como de vaca, pero tenía de repente como unos cuernos así como torcidos, pero sí llegué a ver cosas y recuerdo siempre que cuando yo como que me transportaba a ese tipo de cosas, a veces estaba, no sé por qué, pero siempre era como que iba descalza. Cuando a veces yo despertaba, que ya veía conscientemente qué pasaba, a veces traía los pies llenos como de tierra, pero era como una tierra así como que vieja, porque también les platico que duré tiempo sin bañarme, o sea, a veces que a la misma familia me metía y ya me bañaba la fuerza, porque aparte de esa roña que hice mi hermana que traía, yo recuerdo que ella traía animales, siempre traía como animales, me caminaban animales por aquí y mi cabeza de aquí se empezó a llenar como de animales, como, no sé, era como chinches, pero grandes, pero o sea, las tenía en el cuerpo, completamente en el cuerpo y me acuerdo que también unas veces, o sea, empezaba yo así como a cortarme el cabello o me lo arrancaba, de tanto que me lo arrancaba hasta me quedé calva de una parte de aquí, me quedé sin cabello, no sé si era esa roña, si los animales me estaban carcomiendo o era cuando yo iba como a esos lugares, era cuando me pasaban este tipo de cosas. Y, digo, nos platicó Lore que ella desde chiquita veía cosas y le sucedían este tipo de cosas. Tú nos platicas que fue a partir de que fuiste a la Ciudad de México y dormiste en ese cuarto o anteriormente también habías tenido alguna experiencia por el estilo de ver cosas o solamente fue en la Ciudad de México donde inició todo. No, de hecho, también desde niña ya empezaba yo a ver cosas, pero nunca veía cosas a tal grado, a todo lo que, pues, vi en ese tiempo que me estaban pasando las cosas. Siempre era de que yo veía niños, veía personas. Por ejemplo, yo no conocía a mi bisabuela. Mi bisabuela fue revolucionaria. De hecho, me llamó Ana Daniela. Ana era el nombre de mi bisabuela. Porque para cuando yo nazco, pues, dice, le vamos a poner Ana porque su bisabuela, una guerrerilla, ella andaba peleando ahí con los hombres en la revolución y todo esto. Me platicaba mi papá. Y tu hija, pues, por ser la más chica, el nombre de Ana es por tu bisabuela y porque tú vas a dar batalla. Tú vas a dar batalla. Entonces, de ahí, cuando yo era niña, recuerdo perfectamente que yo fui a dormir a la casa de mis abuelos y yo veía siempre a una señora. Y la señora rondaba en el balcón. Y yo la veía y a veces la veía. Y la señora me saludaba y yo les decía, es que veo una señora. Y es mi amiga y tiene un rebozo largo, largo. Yo les decía, tiene un rebozo largo. Y ya después la veía también en el día. Andaba yo jugando. Y, ah, ya vino mi amiga. ¿Cuál? No hay nadie. Decían mis tías. Pero, ¿cuál señora? Mi amiga, la señora del rebozo. La señora me dice esto y ve esto. ¿Y cómo es la señora? Y ya un día me acuerdo que hasta me dijeron, a ver, ¿cómo es la señora? Y yo ahí hice como un dibujo mal hecho. Ya lo compararon y ya empezaron a decir, es su bisabuela. Yo nunca la había visto ni en fotos. Tenía tres años. O sea, una niña de tres años, ¿qué va a saber o qué se va a acordar? Tenía tres años. Y veía también así de repente. Y yo era de que, ay, mis amiguitos. Y que, pues uno de niño, pues siempre ves cosas así. El amigo imaginario, ¿no? Pero sí, relacionando esto de colores, también yo veía como niños. O sea, pero sí en la casa siempre ha sido como un niño. Un niño el que siempre hemos visto. Oye, regresando un poco al tema. De estas ayudas que te dieron, ¿te acuerdas cuando te llevaron con el sacerdote? Con el que al final te ayudó. ¿Tienes esos recuerdos? Sí, de hecho sí recuerdo que cuando me llevaron, yo iba casi como desmayada. Recuerdo que me llevaban arrastrando y literalmente me llevaban con las piernas así. Porque yo ya no me sostenía. Ya estaban los puros huesos. Entonces, me llevan con el sacerdote. Y este, lo primero, me recuerdo que había mucha gente. Estaba mucha gente así alrededor. Pero en cuanto yo entro, empiezo. Empiezo con la tembladera. Empiezo, empiezo a temblar. Y entonces, este, ah, para eso me acuerdo que les habían dicho a ellas que si yo iba a ir a esa cita, me tenían que llevar a comulgar. Y que fuera un martes y a tales horas. Que tenía que ir a misa, que comulgara, para que te pudieran hacer como esa sanación. Tenía que llevar ese proceso. Pues ya recuerdo que me llevaron. Y el padre, en cuanto me vio como de lejos, este, y ya conforme nos íbamos acercando, recuerdo que a todas las personas que estaban alrededor les dijo que se salieran. O sea, ¿saben qué? Este, tengo un caso más importante. Sálganse todos. Necesito que todos me despejen, me despejen aquí. Y ya, este, en cuanto llego y veo al padre, él, como que, o sea, sentí como mi familia, o sea, el Lore que era la que me llevaba y una de mis tías, así sentí como que me entregaron, así me aventaron. Recuerdo que me sentí como basura, así como volteé y así los vi. Y me acuerdo que le sentí, o sea, sentí tanto coraje que hasta todavía me acuerdo que pensé y dije, pero vamos a ver, ¿quién ríe al último ríe mejor? No, salen vivos de esta. Y yo todavía así como que, porque siempre era maldad, maldad, maldad. Y ya cuando me ve el padre, este, me empieza a ver y me empieza a ver y me dice, ¿jugaste Ouija? Le digo, no. Y no, yo no le contestaba, me acuerdo que me reía. Y luego me golpeó como en la panza. Te estoy hablando. ¿Jugaste esto? Y yo me quedaba nomás así como pensando. Y él golpeándome así, ote de nuevo el abdomen. No, eres tú, dime tú dónde está. Y hablaba por mi nombre. Y deja que ella me hable. Y yo ya así como que me dio desconcertada, o sea, entre que sí era yo, entre que no, de lo que recuerdo, y ya en eso le digo, no, es que dice, jugaste cartas negras. Y me empieza a decir como tres, cuatro juegos que en la vida había escuchado y me dice, sí los jugaste. Y entonces yo así de, no. Y ya en eso le habla, creo que a una de mi tía o a Lore, no recuerdo a quién le habla. Y ya les dice, ella trae la ventana, trae la puerta abierta, pero lo que ella trae, dice, ella trae abierta la puerta, pero del inframundo. A través de ella están saliendo y entrando, pero varios demonios. Entonces me dice, tú jugaste, porque una persona que juega esto, o se mete con eso, o hace magia negra, solamente le pasa eso. ¿Cómo te, cómo fue? Entonces ya él me sienta y obviamente pues él ya sabía. Ya no me empieza a preguntar nada. Recuerdo que me sienta, me pone unos aceites, los de los santos óleos, me pone aceites en los brazos, me dice, estira los brazos, los estiro y me pone el aceite. Y cuando me empieza a poner el aceite, yo me empiezo como que a retorcer. Empiezo, y el padre para esto empieza como a vomitar. Vomitaba, pero él vomitaba verde. Y ya, este, estando adentro, siento como me empieza también como, ah, me acuerdo que prendió un sirio, cerró como todas las ventanas, que no entrara como nada de luz. Y el padre se preparó así como si fuéramos a pelear, ¿verdad? Y entonces, este, cuando me pone ese solamente recuerdo que lo empujé, se cayó, y empezamos ahí como una pelea. Y ya después, este, de lo último que me acuerdo de ahí, ya fue que yo empezaba a vomitar y él así como que me golpeaba y aviéntalo todo. Y, o sea, al tiempo todo lo que yo hacía, él también lo hacía. Si yo vomitaba, él vomitaba, pero él vomitaba como lo doble que yo. Entonces era una cosa así medio, medio rara e inexplicable, como si todo lo que yo trajera no supe si se lo estaba transmitiendo o él lo estaba como sintiendo. Ahí me mezclaste un poco la historia, no me quedó muy claro. Empezaste hablando que fuiste a comulgar. Sí. Y ahí sacaron a todos. No, cuando fui a comulgar fue un día como antes, antes de que me llevaran a la sanación. Fue la preparación. Fue como la preparación para que yo pudiera ir a la sanación. Ahí no fue cuando sacaron a todos. No. Y cuando comulgaste no pasó nada, tú ibas bien. Cuando comulgué en esa parte, recuerdo que quise como vomitarlo. Y no recuerdo así. Creo que mi día fue como de pásatelo, o sea, de cómetelo. Y ya el día siguiente fue que me llevan a esto de la sanación. Porque como les digo, para ir a esa sanación, tienes que tener una preparación antes de que vayas a esa. Era como lo manejaba así el padre. Que en ese tiempo el padre era famosísimo en todo Guadalajara y todo eso. Cuando después ya salgo de esto, sí, este... Recuerdo, pues sí, que dicen que estuve dormida y todo eso. Y en ese trance recuerdo como que yo veía entre como cosas... Sí, o sea, como cosas feas de inframundos. Era algo feo y luego de repente veía como luz. Empezaba como a llegar la luz. Y en una de esas ocasiones, como que entre que yo quería despertar, como que recuerdo que me tenían tapada. O sea, yo me veía como si estuviera, no sé, como si en mi velorio, no sé. Yo me veía como dentro de una caja. Pero yo veía como que me tenían tapada así como con una sábana. Ya es lo que recuerdo después de la sanación. O sea, fue como en ese proceso del sueño que cuenta Lore, que duraste un día, día y medio dormida. En ese proceso fue donde tú estabas viendo toda esta parte. Era como una lucha de querer salir. Ajá, era como una tipo lucha. Y ya recuerdo que cuando despierto, siento así como ligera. Me siento así como ligera. Y me acuerdo que hasta me salí como del cuarto donde me tenían. Y pido de comer. Tengo hambre. Y todos así como de... ¡Ya despertó! Así como que todos... Y yo así como de... ¿Qué pasó? Porque yo no estaba en mi casa. Me llevaron a la casa de mis abuelos. Y yo así como de dónde estoy. O pues porque estoy aquí, ¿no? Y ya todos así... ¡Ya despertaste! Y que no sé cuánto. Y así. Pero hasta ahí es lo que me acuerdo después de que desperté. ¿Hubo algún cambio en ti? De la Daniela de antes a ese proceso a la Daniela de ahora, después del proceso. Sí. ¿En qué has cambiado? Por ejemplo, ahora soy como más susceptible a sentir a veces que voy a lugares. Así como que siento luego luego como las vibras donde como que hay cosas malas o cosas buenas. Pero sé dónde las hay. De hecho, llegó un momento de mi vida en el que yo solamente sentía paz estando en el panteón. O sea, yo sentía como algo intranquilo. Y sí, a veces iba al templo, pero la otra parte de la tranquilidad me gustaba como estar en el panteón. O sea, ahí me sentía como que bien relajada. O sea, sentía como mucha paz, mucho alivio. Para mí esos dos lugares, digo, es como que lo más bonito que puede existir aquí como para sentirte libre. A mí me causa mucha curiosidad esta parte de cuando no eres consciente y siempre busco como estas respuestas. Por eso te preguntaba que qué es lo que veías. Y cuando hablabas de la sábana y la luz que veías, durante el proceso, antes de que te ayudaran o en este crecimiento que estuvo la entidad o las entidades dentro de ti, no hubo ningún destello de luz en algún momento, no viste, no sé, así como existe el mal que nos compartes, pues también debe de existir la parte buena. Nunca se presentó, nunca la viste, no sentiste alguna presencia. De hecho, fíjate que no, por más que de repente cuando era yo que según rezaba o pedía, pues que me ayudara, o sea, ¿dónde está el Dios al que yo creo? ¿A dónde está ese Dios? ¿Por qué me pasa esto ahorita? ¿Por qué me pasa esto? En todo este proceso que yo pasé, nunca, nunca vi una luz. ¿Y eso qué cambió en ti, Daniela? Porque digo, eres una persona que siempre, siempre se quiso acercar a la religión, siempre quiso estar cerca de la iglesia. Y al sentirte abandonada en ese momento, ¿cambió algo en ti en la cuestión de la iglesia? ¿Hay un momento que te hayas alejado de ella o ya no hayas sentido exactamente la misma protección? No, fíjate que no cambió. O sea, yo me di cuenta que más bien no es necesario que vayas a un templo, no es necesario que hagas tantas cosas, sino que el Dios en el que cada quien cree, ahí va a estar. Si yo estoy en mi casa, si yo estoy en el bosque, yo sé que tengo un Dios y creo en ese Dios. Entonces, de todo lo que yo viví, creo que me di cuenta que hay un Dios y sí existe. Cada quien tiene creencias diferentes, pero yo sé que existe un Dios, porque a final de cuentas de mi proceso, me devolvió ese Dios. Y lo vi más bien como, siento que fue como una prueba para ver si de verdad estaba con él. Porque después de eso, así como viví las cosas malas que les platico, también he vivido cosas buenas. Y he visto a ese Dios, en el Dios que yo creí, en el Dios que he confiado, en el Dios que creo, también así lo he visto. ¿Por qué? Porque he vuelto a nacer, chicos. Saliéndonos un poquito del contexto, he vuelto a nacer, tengo reanimación de corazón, de hace cuatro años, y así como les digo, así como yo vi el mal, en ese trance que me vuelven a la vida, también veo cosas. Así que, ahora sí, que alguien no me venga a decir que a lo mejor no existe el Dios, que a lo mejor tú no crees en esto, en lo bueno, porque no te pasa, que porque tú fuiste a la iglesia y Dios te abandonó. No, yo por experiencia propia, a mí no me pueden venir a contar que el Dios no existe, porque yo ya estuve en el mal, y así como estuve en el mal, también conozco el bien. Y las personas, no sé si vecinos se enteraron de tu caso, tu familia, ¿cómo te llegaron a discriminar de alguna manera, te llegaron a ver mal? ¿No hablabas con la gente de tu caso hasta hoy que te animaste? ¿Por qué o cómo fue este proceso ya ante la gente? Fíjate que, así como tal, a lo mejor los vecinos en los alrededores no sabían bien qué era lo que pasaba, obviamente en toda la familia, si se corrió el caso. Más bien, de repente, la familia, bueno, los vecinos saben como que yo tenía problemas de salud, por ahí de repente, pues los chismes de que a lo mejor me quise suicidar, que yo tenía una depresión, es como que de ahí no pasaba, ¿no? Pero los vecinos sabían que yo tenía algo, pero en la familia siempre trató de guardarse ese tema, ¿no? Porque siempre la gente, obviamente, es como que te va a tachar de que esta está loca, y que independientemente, pues a nosotros es cosa que no nos importa lo que crea la gente, pero son casos que no los platicas comúnmente. Porque pues tú sabes, ¿no? Que, no, pues no es cierto, o siempre te quieren tachar de que es la depresión. Es que esta persona está en depresión. Fíjate que también me di cuenta que muchos de estos casos, fue un tema que quise hablarlo porque hay gente que he conocido que siempre juzga y dicen es que está en depresión, es que le pasó esto, cuando en realidad tú no sabes si esa persona o cuántos psiquiatras no están llenos de personas que han tenido estos casos y la familia los ha abandonado y para ellos es mejor y llévalo al psiquiatra y ahí que lo mediquen. Y cuando ellos tienen ese don o están pidiendo la ayuda de que a lo mejor si tienen algo y no los escuchan. Es un tabú realmente hablar de eso y no todo mundo puede atribuir ese tipo de situaciones y lo pensamos nada más en la cuestión médica y decimos esto tiene que ser médico únicamente y pues hay que recordar que siempre durante nuestro proceso en la humanidad siempre hemos creído en las energías, hemos creído en estas cuestiones que realmente hay un bien y hay un mal y anteriormente sí se manejaba, anteriormente alguien estaba mal y lo llevaban a la iglesia, lo llevaban a hacer este tipo de exorcismos y conforme el tiempo fue pasando y también se fue abandonando creo que hemos ido abandonando esa parte también de acercarnos a la iglesia y decir no, esto no puede ser esta cuestión, esto es un mito realmente se queda como en un mito o que se pueda confundir con una enfermedad como esquizofrenia o algo así y quizás no está mal que prueben, que se pruebe este tipo de situaciones o que llegues a un experto en estas cuestiones que entiendo que es muy difícil encontrarlos de repente muy difícil y debería estar como más a la mano también a lo mejor de todas las personas de quien pueda acercarse a buscar ayuda este, algo más que quieras agregar, que quieras contarnos pues miren, recuerdo que después del proceso este, el padre les dijo que me tenían que inculcar un escapulario y este escapulario debía que llevar una medalla la medalla de San Benito, él trabajaba mucho con San Benito pero en ese tiempo, en esos años, no era muy común pues yo ese escapulario no me lo tenía que quitar para nada para nada me lo tenía que quitar ni para bañarme, ni para dormir mucho menos o sea, tenía que vivir con eso mínimo durante un año un año y ese escapulario pues también para inculcarte lo tienes que ir a una iglesia donde un padre te lo inculca y todo eso, ¿no? y pues yo ahí andaba con mi escapulario siempre estaba pues cubierta yo siempre con mis camisas así con mi escapulario cuando de repente un día este andaba en la calle, de hecho andaba a colore llegamos a un local de unas pizzas y de repente me ve una señora y no sé cómo se me salió el escapulario y de repente voltea a la señora y se hace para atrás, ¿verdad? como con miedo y me hace así hacia atrás me dice fuiste con el padre Claudio, ¿verdad? y yo volteo a ver a Lore y luego me dice fuiste con el padre Claudio yo sé que el padre no les pone eso solamente a las personas que pasaron por y empieza a ser así como de película se empieza ay, yo sé lo que tú tienes, mija pero así me empezó a hablar como con miedo la señora y yo así sacada de onda con mi hermana y ya me dice ay, lo bueno que ya te estás atendiendo con él pero la verdad mis respetos que no sé cuánto y así me empezó a decir y yo me sacaba de onda y ese fue el primer caso que me pasó y después en la calle a veces yo ya traía así mi escapulario y en la calle me paraba gente también de repente me decía ¿fuiste con el padre Claudio? y yo así de ¿por qué? es que y siempre me hacían así es que eso nada más lo da el padre y ya sabemos por qué y así como de pues sí ah, que Dios te bendiga o sea, me veían así como que como con miedo pues pero sí se me hacía como muy curioso y lo que se me hace todavía más más curioso que todas las personas que me ayudaron por ejemplo el padre Claudio que fue el que realizó el exorcismo el padre Juan que enlazó a Lore con el padre una de las monjas que fue su hermana del padre este otro padre que también me ayudó todos fallecieron yo decía yo tengo miedo y si un día me vuelve a pasar esto porque pues yo ya empezaba a ver cosas pero ya no me asustan o sea ya no era como antes ese miedo o sea, ya los veo y también digo bueno pues puedo verlos puedo escuchar y también pues nada más me queda como que que rezar por esas almas porque al final de cuentas yo también fui esa alma que no sé por dónde vagaba y yo también buscaba ese camino y quizá esa alma esa persona que me ayudó a mí fue mi hermana que era la que a lo mejor en su momento ella rezó por mi alma o ella pidió por mi alma cuando en realidad pues mi alma ya andaba andaba vagando y creo que podríamos pasar horas pues con este con este tema y creo que pues a lo mejor después podemos volver volverlas a invitar para platicar más a fondo ya de lo que de lo que sucedió después ya totalmente este porque me imagino que ¿cuántos años han pasado después de eso? unos 10-11 años más o menos después de ese tiempo y déjenme después de ese tiempo chicos traigo mi escapulario para mostrárselo ya oxidado sin color para la gente que nos está escuchando este por por el podcast en Spotify o o en alguna plataforma de podcast pueden ir al a buscarnos en YouTube para ver el escapulario lo puedes enseñar aquí a la cámara claro que sí una cosa una cosa que mucha gente ve tan tan simple que dices ¿cómo una persona este puede ponerse a algo o sea no te va a salvar que tú traigas no sé una medalla que tú tengas algún tatuaje ¿cómo cómo te va a salvar ¿no? y en realidad yo les compruebo les aseguro no sé si fue la fe que uno tiene lo que te inculca el padre lo que te hacen pero esto me volvió a la vida esto me volvió a la alma esto me volvió el alma junto con esos padres que me ayudaron y el escapulario siempre tenía que ser la Virgen del Carmen no tenía que traer otra imagen no podía ser la Virgen de Guadalupe la Virgen del Carmen era la que yo tenía que traer esta medalla me la dio el Padre que en paz descanse la medalla de San Benito de Abad este de aquí me lo dio mi hermana junto con mi papá que es la cruz es el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo pero esto para mí tiene bastante significado dejé de ponérmelo un tiempo porque sentí que a lo mejor ya no era necesario el portarlo el traerlo más sin embargo no me olvido de él de repente si recuerdo porque siempre decían y lo que es un poquito de la historia del escapulario de la Virgen del Carmen decía ella que siempre la persona que trajera el escapulario cuando morías ella te te jalaba del escapulario para llevarte con ella te sacaba del inframundo así estuvieras en la llama híjole pues luego nos vamos a volver a ver seguramente Daniela para seguir hablando de todo este proceso pero creo que ya es hora de despedirnos ya es hora muchísimas gracias y agradecerte a ti muchísimo y a Lore por haber estado aquí con nosotros y haber abierto esta historia para todos porque sé que no es fácil contarlo muchísimas gracias por habernos aportado y haber abierto su corazón con nosotros y contarnos su historia muchísimas gracias pues también gracias a todos como siempre a todo el equipo que está apoyándonos y a las personas que nos escuchan si tienen alguna historia que quieran contar algo interesante que pueda ser de utilidad para para el público pues ahí está nuestro contacto nuestro correo electrónico y esperemos si nos estén siguiendo en todas las redes sociales como historias a media luz nos vemos hasta luego hasta luego historias a media luz que nos vemos nos vemos en todas las redes sociales